Acá estamos viendo un poco todo lo que se han robado. Por eso, porque después, bueno, no sé, Atirra, que si se hará acá algo Atirra o quién. Porque esa es la gente que puso gente acá, supuestamente, a cuidar. Claro. Pero se han robado media empresa, o sea, todo lo que el grupo electrógeno han desarmado, han cortado cables, se han robado todo lo que pudieron. Y supuestamente ellos es lo que tenían que cuidar. Así que... ¿Me contabas, grupo electrógeno, aire acondicionado? Ahí se robaron cinco aire acondicionados, balanza, cables, tableros, todo lo que... No sé hoy qué vamos a hacer con esto, porque realmente es una millonada de pesos lo que hay que poner para mínimamente ponerla en marcha otra vez. Hoy tenés que hablar de 100 millones, porque hoy tenés que meterle 120.000 litros, más o menos, para arrancar y ya ahí nomás tenés 9 millones por día. ¿Me entendés? Hoy vale 3 millones de pesos un equipo. ¿Y qué están haciendo actualmente con los compañeros aquí en la empresa? No, no, no. Hoy estamos con seguridad. Pusimos una empresa de seguridad justamente para que dejen de robar, porque de a poco te la van a desmantelar entera. O sea, de a poquito se van a llevar motores, se van a llevar esto, se van a llevar aquello. Cuando te des cuenta no tenemos nada. O sea, desarmar una desnatadora que vale 120.000 dólares, está desarmada, se la llevan en pedazos, ¿me entendés? Y todos se lo van llevando en pedazos porque lo venden por cobre, lo venden por bronce, lo venden por aluminio, lo venden por acero, ¿me entendés? Cuando te diste cuenta, te llevaron toda la fábrica. No, no, no. Eso es todo judicial, o sea, yo no tengo nada que hablar con ellos. Yo creo que las oportunidades se las di y entre Atilra y los empleados que hacían lo que querían. Y bueno, yo los hablé más de una vez, les dije, los reuní más de una vez, les dije yo tengo que hacer tantas tinas por día. ¿Y qué hacían? Nada. No trabajaban, se iban a hacer tiempo al baño, al comedor, al guardarropa. ¿No trabajaban como de bien? No. Yo los hablé más de una vez. Más de una vez los hablé, les dije, muchachos, ¿ustedes qué van a hacer y yo cierro? Pero eso el sindicato, el sindicato, apoyado en el sindicato, vos les decís algo, imaginate que un día les compré botas a Pampero, me dijeron, no, son duras. Más de una vez les dije a Fernando Daniel, les digo, tomá, acá tenés la llave, manejá la bola, fábrica. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el diálogo con Fernando? No, no, ya con Fernando no tengo más diálogo. No, porque ya en su momento hablé, en su momento le dije cómo eran las cosas, no podías echar un empleado, yo encontré empleado durmiendo en el guardarropa, no lo podías echar, no podías echar a nadie de la fábrica, ¿me entendés? Porque al otro día tenía 40 tipos ahí, me entendés, pidiendo reincorporación. ¿Qué situación quedó la empresa ahora? No, la empresa ahora está cerrada y no sé. ¿Va a volver a abrir en algún momento? Estamos mirando, realmente estamos mirando. Lo que pasa que a mí, cuando yo cerré, me dijo Fernando Daniel, no, yo puse gente ahí para que no toquen nada, que esto y aquello, y al final se robaron todo, o sea, no sé, ¿me entendés? ¿Quién se va a hacer cargo de todo lo que se robaron acá? No sé, aparte agarraron empleados robando acá. O sea, lo agarró la policía y hay cosas en la comisaría que tengo que ir a buscar, que son de acá de la empresa. No es que, me entendés, agarraron a un... Hay gente ajena a la empresa. No, 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 no. Acá han visto cargar los freezers, me entendés, que había en el laboratorio, un montón de cosas que había en el laboratorio, que se sabe quién es, me entendés. Se sabe quién fue, me entendés, y todo. No sé, las pruebas se verán, me entendés, o qué sé yo. Pero acá se sabe de muchos que han robado, que eran empleados de la fábrica, me entendés, que se sabe. Con un sindicato así no podés trabajar, en principio. No podés trabajar porque el empleado se lleva tanto del sindicato, me entendés, que cuando se quedaron sin trabajo, ¿qué hizo el sindicato? A los seis meses le dio un bono de 15.000 pesos. Yo no digo nada, me entendés, pero acá cobraban 150.000 pesos más prestaciones. Y vos les decías, no se lleven del sindicato, y al rato lo tenías al del sindicato, al teléfono, ¿me entendés? Entonces hacían lo que querían, laburaban como querían, venían a la hora que se les daba la gana, ¿me entendés? Los empleados, ah, no, me duele la cintura, me duele el pelo, me duele esto, me duele aquello. Tenía de 50 empleados los que tengo acá, tenía 30 laburando. Los otros estaban todos, que carpeta médica, que carpeta psiquiátrica, que carpeta de esto, que carpeta de aquello. ¿Cómo vas a laburar así? ¿Cómo podés llevar una empresa adelante? Es imposible, es imposible. Acá me entendés, si uno hubiera, si los empleados realmente hubieran tenido ganas de trabajar, esto estaría funcionando. Así te lo digo. ¿Por qué? Vos fijate que yo les decía, hay que hacer 54 tina todos los días. Y cuando se los hablaba, ¿qué te hacían? Una semana te las hacían. Después empezaban 48, 45, 40. Y qué pasaba con eso, me entendés, cuando lo hablabas y te decían, no, no tenemos tiempo. Y los empleados que más o menos trabajaban te decían, no, no es que no hay tiempo. Lo que pasa es que se te van a guardar ropa, se te van a casa, me entendés, te pierden 40 minutos. Y en total te llevan una hora cada uno, me entendés, todo el día. Realmente esto es una cuestión que habría que sentarse, me entendés, con el sindicato. ¿Volverías a contratar los que estaban anteriormente? Yo creo que habría que hacer una limpieza. Vos no podés, yo como lo veo esto, vos no podés ver, me entendés, que tenés un delegado o que tenés un subdelegado en una empresa y que vos, para echar a un subdelegado, tenés que echar a todos los empleados para llegar al subdelegado. O sea, vos no podés ser, me entendés, que un subdelegado que no te sirve no lo podés echar, ¿no es cierto? Porque tenés que echar a toda la empresa primero. ¿Cómo es eso? O sea, un tipo que viene acá, te arrastra los pies, me entendés, te pone mal humor al empleado, te dice, no, pará, tranquilo, me entendés, no, laburé. ¿Está? Y no lo podés echar, ¿por qué? Ah, porque es subdelegado. ¿No buscarías nuevos empleados? Hay empleados que se merecen trabajar, que eran de acá. Y hay otros que no. Por eso habría que sentarse con el sindicato y hablar un poco, ¿no es cierto? Porque ellos de primera te van a decir, no, tenés que ponerlos a todos. Y yo la verdad que hay muchos que no los voy a poner más. Y si a mí me vienen con esa, es directamente no. No, no, la voluntad de arrancar está. La voluntad está. Pero bueno, hay que analizar. ¿Tiene todo el tiempo pensado? Primero hay que llamar al electricista, a todo, porque acá se han robado todo. Hay 30 tableros por lo menos que no están más. Y todo eso es todo funcionamiento, es todo para el funcionamiento de la empresa. Y se han robado todo. La maquinaria está deteriorada también. No, sí, aparte hay que llevar a reparar un montón de cosas. Se han desarmado, se han llevado piezas, se han llevado un montón de cosas de máquinas que valen una fortuna y están todas desarmadas. Gracias.